Rafael Bedoya, presidente de Junta de Vecino, en el sector Los Rieles de esta ciudad de San Francisco de Macorís, se mostró en desacuerdo con la instalación de una antena receptora telefónica que instaló una compañía en esa zona. La instalación de una torre que tiene que ver con aspectos electromagnéticos que de una u otra forma podrían afectar a muchas personas, en especial a esa población infantil que el Inaypi y el Inaypi recogen en sus estructuras. ¿Qué va a pasar si ustedes que son los responsables de mirar por nuestra sociedad, que representan el pueblo? Yo quisiera obtener de ustedes hoy una respuesta clara, firme y responsable en ese tenor. ¿Quién le otorgó el permiso a esos señores para que instaben esas antenas? También en la calle 11 quiere mostrar una antena de el energizante Vivesier. Allí también se ha perdonado por todo que están en mi casa, porque fue un tan indecente que me ofrecieron dinero. Y hasta ahora creo que en mi dignidad no vale el dinero de mí. Es por ello que quisiera saber de ustedes una respuesta transparente ante esta inquietud de la comunidad y de esas instituciones de guarderías de vidrio. Por favor. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.